Señor, te agradezco por enseñarnos el valor del sacrificio y la generosidad. Cuando damos de lo que tenemos, incluso hasta quedarnos sin nada para nosotros mismos, estamos siguiendo tu ejemplo de amor incondicional. En esos momentos en que dejamos de comer para alimentar a quien tiene hambre y sacamos nuestro bocado para compartirlo con los necesitados, reconocemos tu llamado a ser tus manos y pies en el mundo. Te pido que nos des la fortaleza y el coraje para vivir de esta manera, confiando en que tú siempre proverás. Padre Celestial, sabemos que cuando damos con un corazón sincero y generoso, tú nos lo devuelves multiplicado. Tu promesa de bendecirnos cuando compartimos lo poco o mucho que tenemos, nos llena de esperanza y gratitud. Ayúdanos a recordar que cada acto de bondad y sacrificio no pasa desapercibido ante tus ojos. Permítenos ser testigos de tu abundancia y provisión, sabiendo que nunca nos abandonas y que siempre estás dispuesto a recompensar nuestra fidelidad y generosidad. Finalmente, Señor, te pido que sigas tocando nuestros corazones para que vivamos una vida de entrega y servicio a los demás. Que nuestras acciones reflejen tu amor y que seamos instrumentos de tu paz y consuelo en el mundo. Enseñanos a confiar plenamente en tu promesa de devolvernos multiplicado lo que damos, para que nunca tengamos miedo de compartir lo que tenemos. Llénanos de tu Espíritu Santo, para que podamos ser faros de luz y esperanza para aquellos que más lo necesitan. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos, amén y amén. ¡Gracias!